Yo, yo, uh, uh Yeah, uh, uh, uh Y en el aire arriba Uh, 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 yo, uh, uh Yo, 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 uh, 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 uh Síguese que jome Check one, check two Yo, 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 yo Insensato Por naturaleza humana La iglesia está quebrada Al final lo consiguieron Mentes reptilianas Dominando el epicentro Tiempos de guerra fría Estoy diciendo a través Del hip-movimiento Todo aquello que tus ojos no ven Porque están cerrados Yo, this shit is fucking real Están cercados No todos son como nosotros Tenlo claro, hermano No todos vinimos del mismo modo No todos evolucionamos del mono Unos llegaron antes, otros lo hicieron más tarde Unos se dieron cuenta Otros se pusieron En ventas ciegas Insensato Por naturaleza humana Solo tú puedes buscar Tu respuesta a mi pana La mente Tu templo De conocimiento Tu cuerpo La puerta Los actos Y el universo Usalos a modo de llave maestra Experimenta Así mete el coco Sácale el néctar Sácale el jugo Que luego tú serás tu propio verdugo Lo que sí que te aseguro Uh, 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 es que No hay nadie puro Sigo rudo Oyeándole a la luna Nos dieron las una Las dos Las tres Las cuatro Las cinco Las seis Y las siete También en pie Me quedé escribiendo otra vez FIGHT Juego en el papel Luego pa'l cuartel ¿Por qué? ¿Pa' qué? Se entiendo ya ¿Pa' qué? FDC Exprimo el sentimiento en el folio Amor y odio Rostro que desconozco Son como todo Pero loco No como nosotros somos En un combo vinimos Desde otro como distinto Me llaman loco Por lo que digo Pero primo No todo lo que digo Yo lo escribo Trago onda Que ni percibo No me preocupa No soy nocivo Protegido Debajo de una burbuja Me gusta fluirlo Mis ojos en blanco Las manos manchadas Edita Las botas de fango No cuadran tus cuentas Y solo la pinta Es lo que cuenta Y PAP es un modo Es un todo Solo un poco No me sea mongo Recuerda Cuando he cobrado Si yo nunca puse el culo en venta Lo que pasa es que mi mente experimenta Para descansar Desconectar y volar Pero siempre vuelve a los noventa Al final Volando como un cometa Alrededor de tu planeta Las naves no trizas Nunca aterriza Espera afuera Como el perro que no para de ladrar De morder De joder Esperando una señal Para poder volver a entrar Fuck that Esa mierda no es real